Hay una cosa que has dicho antes, que me he quedado con ella, que es hay que empezar a sustituir productos comestibles por alimentos, ¿no? Desarrolla un poco eso porque me parece una frase brutal. Vale, aquí hay controversia. Bueno, controversia. Aquí va a haber jaleo, seguro. Los productos comestibles son aquellos que no te aportan ningún tipo de nutriente. Es decir, calorías vacías. Y ahora llegará... No, es que la pasta es un producto comestible. Es decir, la pasta no está más allá que energía. Energía rápida, glucosa, que bueno, que si eres deportista, eres un niño activo, la vas a gastar. Pero tampoco te va a hacer un bien porque ya entramos dentro de esa composición que lleva la pasta. Gluten. El gluten es un tóxico que hay en tu cuerpo. O sea, que hay en tu cuerpo que contiene ese alimento que tú no tienes ninguna enzima para degradarlo. Entonces tu cuerpo lo entiende como un químico. Y de ahí las patologías que, bueno, hablaremos. Pero el tema es eso. Cuando tú a alguien le dices o le pones que cambien productos comestibles como la pasta, la avena, la legumbre, todos esos productos que tienen más de cuatro ingredientes por una alimentación basada en huevos, carne, pescado, marisco, verdura, fruta de temporada, tubérculos. Es que tan solo con eso va a conseguir lo que quiere. Que es adelgazar. Que es lo que quiere el 99% de la gente. Pero es que aparte va a tener energía. Va a tener foco. Va a tener bienestar. Va a tener ganas de hacer cosas. Va a tener ganas de, encima, autoexperimentar muchas más cosas. Empezar a estudiar de un sitio o de otro. Va a empezar a leer. Es decir, que vas a encontrarte vivo. Que al final es lo que no entiende la gente. La gente que trabaja conmigo es, pues Dani, pues es que tengo ganas de leer ahora o de escuchar podcast o de escuchar tal porque me estoy replanteando muchas cosas. Es que ahí es donde está el ser humano funcional. El que se cuestiona las cosas. El que autoexperimenta. No hay mejor conocimiento que la autoexperimentación. Y tú cuando llegas y lees filosofía estoica y te das cuenta que es lo que más se asimila a la vida. Y dices, joder, pues este tiene no sé cuántos años ya y decía lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Y ya te vas a pensar y dices, claro, que al final entramos en un bucle de cuestionarnos todo. Que no es malo. Si es que al final es lo mejor que hay para conocerte, autoconocerte, estudiar y sobre todo crecer como persona. Vamos como borreguitos a todo. Nos dicen que hay que hacer A más A y tú haces A más A. Como te salga A más A y un poquito de B ya es que vas por mal camino, ¿sabes? Entrando en esto podemos entrar ahora en lo que son los mitos de la alimentación ¿no? Rollo cosas que siempre nos han dicho desde pequeños o que todos hemos escuchado que cada uno hay gente que a lo mejor lo experimenta como la realidad de en torno a la alimentación ¿no? Vamos a tratar algunos. A mí por ejemplo el primero que se me ocurre es el de desayuna como un rey ¿no? Come como un príncipe y cena como un pobre ¿no? O sea, eso ¿cómo lo ves tú? Te diría que no va mal encaminado entre comillas. Porque al final el desayuno es la primera comida del día y es lo más importante. Pero entre comillas. Porque tu primera comida puede ser a las nueve o como la mía que ha sido hoy con vosotros a las tres y media, cuatro ¿no? Al final ahí es cuando ya la gente es... Bueno, vale, pues aprovecho que hay que desayunar como un rey. Me meto mis paquetes de galletas, mis tostadas, mi cola cao... Claro, bajo al trabajo, con la tripa así, con un sueño que te cagas porque te ha metido un pico de glucosa y por ende la insulina se ha elevado, que es una hormona a la cual a tu cuerpo le dice, eh, entra en reposo que vamos a hacer la digestión. Y te quedas dormido en el colegio y no tienes ganas de estudiar y no tienes ganas de nada. Llegas a la comida sin hambre, porque claro, a media mañana tienes que almorzar y te comes una palmera de chocolate o te comes una tostada. Come mal, meriendas otra vez mal porque el cuerpo te pide azúcar, porque esos picos de glucosa o de insulina, igual que suben, bajan y en la cena llegas, empiezas a comer tu lechuguita, porque claro, como te han dicho que cena es poco, para no dificultar ese descanso, y a las once de la noche estás comiendo techo diciendo, va, me voy a ir a la despesa a comerme cuatro donuts, que es lo que pasa a día de hoy es lo que pasa y lleva pasando mucho tiempo. Y al final lo que hay que decir a la gente es, come con hambre real y no te pongas nombres a las comidas ni horarios, porque al final a lo mejor, también aquí entra otro mito del ayuno intermitente que el ayuno intermitente le han puesto nombre para sacar dinero, porque se están dando cuenta las industrias y las empresas que la gente ha empezado a hacer ayuno intermitente. Bueno, pues les hacemos una aplicación que le diga cuántas horas lleva y cuántas más horas haga, más emoticonos le damos porque es como el candy crush, pues claro llega la gente, ayuno, es que mi vecino me ha dicho que ayuno a 16 horas, pues soy yo de 18 y quiero ser el que más. No tiene el nivel hormonal el eje hormonal equilibrado, su metabolismo todavía no está optimizado, claro llega a las 18 horas, tiene una gula por comer todo lo que pille y encima no ha hecho la compra y se va a hacer la compra con hambre. ¿Qué va a coger? Productos comestibles. Y ahí entramos en el en el conflicto emocional que hay con, es que estoy haciendo ayuno, pero claro, como estoy haciendo ayuno, voy a pasar más horas, entonces no voy a engordar, si como tanto de la pizza, si como tanto de tal. Y ahí es cuando se critica el ayuno, cuando ya te empiezas a sentir mal cuando tu hormonal se va para abajo cuando tu energía es ínfima cuando tus ingestiones son malas. Y no es el problema del ayuno, el ayuno la gente también lo ve como dejar de comer va a sufrir porque va a dejar de comer, sino lo que haces después de ese ayuno o que comes se ayuna para comer con hambre real, es decir se deja de comer para comer. ¿Por qué? Porque es como ha funcionado nuestro sistema evolutivo siempre, toda la vida, por eso hemos subsistido en épocas de escasez a épocas de hiperabundancia. Ahora llegamos, estamos aquí los tres, nos apetece un globo con tan solo el dedo de la mano, pedimos un globo, desde aquí no nos levantamos y podemos estar todo el día sentados y no salimos a cazar, por así decirlo. Para mí me gusta entrar en ayunas, por ejemplo, porque es lo que más se meja a mí a lo que había antes, ¿no? Salimos a cazar y teníamos recompensa. Evidentemente a día de hoy en el siglo XXI tenemos recompensa. Por suerte tenemos recompensa todos los días, pero antes, en antaño, no tenían esa recompensa muchas veces, entonces estiraban ese ayuno a cinco, seis, diez días. Tú dile a ese a esa persona o a la persona que te contrata lo que queda de esa persona. Claro, lo que te contrata, que no, oye, que al final lo que estás haciendo no es lo ideal. Claro, se va a decir, pero que dice si el ayuno han dicho en la tele que es malo, si el médico me ha dicho que no ayune, que no coma mate un huevo al día, que no que no sé qué, que no sé cuánto. Dice, mira tío, si fuese verdad todo lo que están diciendo, o si fuese saludable todo lo que están diciendo, no había todas las patologías que hay a día de hoy y no habría todos los problemas de TCA que habría, que habría, que hay a día de hoy, que lo chacan al ayuno y es que yo no conozco todavía a nadie que haga ayuno de forma consciente y coherente que tenga un TCA, porque esa persona disfruta de lo que come y disfruta de lo que hace y es que voy a repetir lo de antes, es que no hay mayor felicidad que comer con hambre real y no levantarte de la mesa hasta que estás saciado. ¿Pero qué te da esto? Los alimentos. No busques eso en los productos comestibles, no busques eso en la dopamina efímera y real que te da un bol de chocaflase, ¿sabes? Por ejemplo, al final...